Bueno, son aquí las seis y media de la mañana, estamos aquí en Jacona Vamos a ir a revisar donde vamos a plantar los árboles Ya inicia la temporada de lluvias, de hecho ahorita está lloviznando un poquito Y vamos a ver donde vamos a plantar los árboles Tenemos la idea de ir a una parte de aquí en el Cerro Azul que se llama El Venadito Y ahorita estoy aquí con Samuel y Carlos, ahorita nos vamos a juntar Para ir a revisar donde va a ser el lugar donde lo vamos a hacer Así es que acompáñenos Bueno, estamos aquí en la plaza, ya estamos casi listos para salir Vamos a ir a ver el área donde vamos a reforestar Ya tenemos aquí las cuatrimotos, ha estado lloviendo un poco Pero ya estamos casi listos para arrancar Bueno, estas son todas las personas que vamos a ir a revisar El área donde vamos a hacer la plantación aquí cerca del Venadito Y ya estamos aquí en la gasolinera Aquí en San Pablo, estamos ya casi listos de salir Porque va a estar bastante interesante la subida Y ya estamos aquí en la ventana Bueno aquí vamos para arriba de la montaña y bastante lodoso y bastante mojado. Pero estamos bien felices y contentos de venir por acá. ¿Cuál es la subida? Leve para ti. Acabas que ando en la montaña rusa marina. Si me imagino. ¿En esta área cuántos van a dejar aproximadamente? Me imagino que unos 500. Vamos a ver allá toda esa salda de cerro y parece que está muy bien allí para los demás. Ahorita estando allá arriba yo creo que se aprecian mejor. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Figueroa, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo andas? Bien, bien. Aquí eran lodados, pero bien. Aquí estamos. Estuvo buena la subida, ¿no? Estuvo buena. Algo sarrandeada. Sí. Pues me dio gusto a darte. Ya listo para la reforestación. ¿Cuántos se piensan plantar esta vez? Creo 5.500. ¿5? Algo así. Sí, nueva zona aquí con buen panorama. Sí, va a estar muy bonito aquí. Sí. Vamos a seguirle. Vamos a seguirle. Ándale. Sí, va a estar muy bonito aquí con mi hijo. Igualmente por aquí, por... Bueno, mira, estos ya son los que plantamos con mi cuñado. También en su vida. Tu no te agregó tan enojado. ¿Por qué? No te agregó tan enojado. Vamos a seguirle. Vamos a seguirle. Vamos a seguirle. ¿Qué tal está bien? ¿Está muy bien? Aquí estamos revisando donde va a ser el plantio de árboles Es un área muy preciosa aquí en el Cerro Azul Cerca del rancho El Venadito Es un lugar muy concurrido por ciclistas, motociclistas Deporte Extremo Y pues vale la pena plantar y reforestar esta área Que casi no tiene árboles Y está muy bonito Este día prácticamente es revisar el área Y ver dónde se van a plantar los árboles La logística Cómo van a llegar las personas hasta aquí hasta arriba Y qué es lo que se va a tener que hacer para reforestar toda esta área Tenemos que tomar en cuenta que toda esta gente son voluntarios Tenemos ganas de hacer algo por el medio ambiente El cambio climático es real Y estamos aquí para poner nuestro granito de arena Sí, sí es ¿Y dónde? ¿De qué lado? ¿Es el cabello por el que veníamos? ¿De dónde? ¿Sí? Sí, por ahí lo sabían que me dijeron, por aquí me hagas mirar aquí. Sí, es que sí. Porque de repente la gente, como que no tienes control de tanta gente, se empiezan a pasar y tú ya más o menos dices, bueno, de aquí para acá, o hasta poner alguna banderita o algo así para delimitar aquí. ¿Una caleadita? ¿Una regata no? No, no vas hasta una bandera. Para mecate. Por ejemplo, en ese árbol, a una cerca, mira, así, punto. Sí, ya sabemos que de ahí para allá. Y de ahí, bueno, ponemos otro por ahí. Que se agarren las líneas así de donde está el otro haciéndole el hoyo, y ya lo damos para arriba. ¿Y de aquí para arriba? Y de aquí para arriba. ¿Cuánta gente vamos a subir los zapotes? Sí. ¿Qué? ¿Gentes? ¿Gentes? Sí, por lo menos. Allá fueron como 70. ¿Aquí qué está más fácil? Aquí hay mucha gente que está viendo mucho. También los ciclistas me dijeron que podemos... Ah, pero los ciclistas el año pasado sí me dijeron, pero... Y ya están los de Nova Casa. Ya dije ayer, Ismael quisiera organizar para que hicieran un viaje de mercancía. Y de regreso ya se vienen los árboles. Cargados, cargados. Los bajamos ahí el otro lado de la casa, en el botecito ese. Y de ahí, este... Me gusta. Y de ahí, pues acá los cuatro moteros que nos ayuden, nos apoyen. ¿No te los vas a subir entonces, comisión? Voy a hablar apenas con él el lunes. Hablé ayer con un ingeniero que le he encargado. Pero todavía no saben si viene o no, ¿no? Que el lunes él va... El lunes va a Morelia y le... Y que su jefe es el que le va a autorizar. Pero que así es un hecho es que sí. ¿Y cuál? No. No sé. Sí, bien, bien. Que el lunes... El Matzel me busca para allá. Según ya lo que le hayan dicho. Y ya de ahí, pues nos cambia mucho la cosa. Sí. Ya no lo suben ellos y ya no tanta fe. Acá en las cuatro motos. Porque en las cuatro, ¿cómo lo subirías? Con remolques. No, esto acá es todo peor. No, aquí está. No, ¿qué te has regalado? Aquí está tranquilo, pero en patama se sube muy cabrón. No, no. ¿Tú fuiste? ¿Tú fuiste? Me levantábamos medio remolques de árbol porque se pone muy perro. Otra bien gacho. No. Es que los programas están en la pinta, ¿eh? No, está así. ¿Y qué? Porcentaje de... ¿Qué probabilidad? ¿Tú subiste, no? Ya fuimos a verlos. ¿Y caminando? ¿Viste cómo está? ¿Y quién sabrá estas? Sí, caminando. ¿Está en febrero? ¿Están sacando? No me digas la bajada. ¿Cómo fue? Ya mojadito. Bueno, pues aquí estamos contemplando el panorama de aquí donde vamos a plantar los árboles. Estamos cerca del venadito, cerca del rancho Don Jesús. Está muy bonito por aquí. Estamos arriba en la cabaña, en la parte alta. Está precioso. Hay una vista hermosa hacia lo que es Jacona y Zamora. Y va a estar muy bonito para plantar los árboles aquí arriba. Hay unas áreas muy interesantes para plantar. Y estamos pues súper emocionados de que se haga este proyecto. Más que nada ecológico, plantar los árboles. Así es que, pues vamos a seguir contemplando un rato el panorama. Carlos, ¿cómo viste? Ya se acabaron. ¿Cómo viste aquí? Bueno, mucho terreno y mucho lugar. Árboles nos van a faltar. ¿Sí? Sí, está. ¿Y cómo ves con la cuestión de la gente de la subida? Bueno, pues sí se ocupan vehículos después de 4x4 y hay que hacer la labor de conseguirlos. Claro. Esa va a ser una tarea más bien. Pero ahorita nos organizamos. Vamos a tener una junta de drones. Como ya en el portamán. Y vemos, este... Eso de los vehículos va a ser la prioridad igualmente. ¿Quieres hacer la invitación de una vez a las personas que nos ven? Ah, pues claro, este... Los invitamos a que participen en esta... En esta labor para el 17 de julio. La reunión va a ser a las 7 de la mañana en el santuario Guadalopano. Muy bien. ¿7 de la mañana en el santuario? Se traen este... ¿Una pala? Una pala. Va a ser una pala por cada tres personas. Equipos de tres. Y, pues, se traen para el desayuno. Aquí se les va a ofrecer una comida a todos. Muy bien. ¿Qué tipo de vestimenta? ¿Botas? De preferencia botas para proteger algo los tobillos. Y, pues, alguna impermeable por si llueve. Es totalmente familiar, ¿no? Totalmente familiar. Pueden traer a sus hijos. Ah, eso estamos... Me imagino que algunos de 6 años para en adelante. En adelante. Ya muy chiquitos, pues, no llueve. Entonces, estamos esperando que venga papá, mamá, este, los niños. Principalmente para la cultura de la ecología, ¿no? Así es. Sí, para que irlos fomentando. Y, pues, esto ya, como lo platicamos hace un año, va a ser una tradición. Qué bueno. Un año con año. Dale, Carlos. Pues, vamos a estar pendientes para lo que sigue. Gracias. Claro. Hasta luego. Vamos a cerrar. Hasta luego. Hasta luego. Antejoz. Hasta luego. Continua.